Muy queridos y queridas hermanos y hermanas del Señor, apreciadas autoridades de la Comuna, hermanos y hermanas todas que han venido a la celebración de esta Eucaristía en un momento difícil, doloroso para su comunidad. He querido venir a celebrar con ustedes la Eucaristía para traerles una palabra de solidaridad, de cercanía, como el Padre lo hace con sus hijos cuando pasan por momentos difíciles en la vida. Y he querido venir para traerles la palabra del Señor que ilumina todo acontecimiento humano y que nos permite justamente en cada acontecimiento humano aprender aquella lección que nos conduce a una vida más abundante, más solidaria, más fraterna, a un proyecto de vida que sea de verdad para todos, proyecto de futuro, de un futuro que se asemeje cada vez más al Reino de Dios. Y por eso la palabra de Dios de este domingo me parece que viene muy bien para que ella sirva de luz para lo que están viviendo como comunidad humana que habita en este sector de la Arquidiócesis de Santiago y que como comunidad están preocupados por el presente y el futuro de la vida de cada uno de ustedes. Quiero agradecer también la presencia de mis hermanos sacerdotes, del vicario de la zona, de sus dos sacerdotes que atienden la parroquia de Tiltil y todas sus comunidades, de los sacerdotes del decanato y también de uno de los sacerdotes que fue párroco acá y ha querido venir a acompañarlos en la oración de esta tarde. Y quisiera partir justamente diciéndoles una palabra sobre lo que están viviendo y después iluminar lo que están viviendo con la palabra de Dios para ver en ella la fuerza, el camino, las actitudes mejores que la palabra de Dios nos instruye para el futuro de la vida de esta comunidad, de esta comuna. Ustedes recordarán que hace solamente un par de años atrás nuestro Papa Francisco escribió una carta encíclica a toda la iglesia del mundo y que tiene un título sacado de una poesía de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís escribió en la lengua que estaba por nacer después del latín en un italiano muy antiguo su primera poesía que se llama El Cántico de las Criaturas. Lo escribió después de una noche de tormenta, después de una noche donde el viento, la lluvia, la tempestad había creado una situación sumamente difícil para la gente. Y él escribió esta poesía que es una oración y que tiene como título Laudato si, alabado seas mi Señor. ¿Y alabado seas por qué? Alabado seas por nuestra hermana tierra. Alabado seas por el viento. Alabado seas por el agua. Alabado seas por el fuego. Alabado seas por todas las fuerzas de la naturaleza. Y Francisco trata a la tierra como madre y como hermana. Como madre y como hermana de todos los hombres. Destinada a ser la casa común, no solamente para aquellos que viven en un momento determinado de la historia, sino llamada a ser casa, techo común, para todos, para hoy y para mañana, para lo que vivimos hoy y para lo que vivirán mañana. Y yo quisiera, en primer lugar, recoger algo que el Papa dice y que es una alabanza también para ustedes. El Papa agradece que en el momento actual, muchos hombres, muchas mujeres, algunos movidos por motivaciones del Evangelio, otros simplemente movidos por una auténtica razón humana, se preocupan del medio ambiente y de la ecología de la tierra, para que siga siendo esa casa común donde todos podemos alabar y donde podamos vivir como hermanos. En que ustedes estén haciendo lo que están haciendo para defender la ecología de su tierra, para defender una tierra que sea habitable hoy para ustedes y mañana también para sus hijos, merece la alabanza del Santo Padre del Papa. Una creciente sensibilidad son palabras del Papa con respecto al ambiente y al cuidado de la naturaleza y crece una sincera y dolorosa preocupación por lo que está ocurriéndole a nuestro planeta. Esa es la primera palabra que quisiera yo también hacerle presente. Están ustedes entre las personas que el Papa Francisco alaba porque se preocupan del ambiente, de la naturaleza, con una sincera y dolorosa preocupación. Más adelante, el Papa dice, hay que considerar también la contaminación producida por los residuos. Se refiere justamente a lo que le está pasando también a ustedes y que pasa lastimosamente también en tantas partes del planeta, incluyendo los desechos peligrosos presentes en distintos ambientes. Se producen cientos de millones de toneladas de residuos por año, muchos de ellos no biodegradables. Residuos domiciliarios, comerciales, residuos de demolición, residuos clínicos, electrónicos, industriales, residuos altamente tóxicos y radioactivos. La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. Qué lástima que la creación que Dios ha hecho para que en ella podamos vivir felices y ser habitantes fraternos en el ambiente que Dios Padre ha creado con tanta bondad, los hombres, las mujeres, a través del tiempo, la hayan convertido en un lugar donde crecen espinas y donde ya la convivencia humana no es tan posible o tan agradable. Y el Papa sigue, no les voy a presentar toda la encíclica, pero sigue, y es otro punto que me parece interesante poder destacar, porque aquí hace ver la responsabilidad social de todos, de quienes gobiernan, de quienes nos dirigen, de quienes son con buenas intenciones, a veces también personas que dan trabajo. El Papa dice, hay que conceder un lugar preponderante a una sana política, capaz de reformar las instituciones, coordinarlas, dotarlas de mejores prácticas que permitan superar precisiones e insidias viciosas que dañan a la humanidad. Hay que agregar que los mejores mecanismos terminan sucumbiendo cuando faltan los grandes fines, los grandes valores, la comprensión humana y rica de sentido que cada sociedad otorga a una orientación noble y generosa de todo su desarrollo. Dejo solamente con estas tres indicaciones el de describir lo que ustedes mismos están viviendo en esta condición. Y le pedimos al Señor que a la luz de su palabra nos dé una luz de esperanza. Cuando escuché la introducción de la Eucaristía y escuchaba que estaban muy tristes, es verdad, ¿cómo no va a estar triste uno frente a situaciones que afectan la vida personal, de los hijos, de la comunidad? Cuando escuché que la esperanza parecía haberse alejado de la vida de ustedes, yo dije en mi interior, la palabra de Dios hoy día viene a decirle una palabra de esperanza y de una esperanza que no engaña. ¿Y cuál es esa esperanza? La primera lectura nos habla del Rey Salomón. El Rey Salomón fue el segundo gran rey del pueblo de Israel, hijo de David, un rey grande, un rey que llevó a su máximo esplendor al pueblo de Israel y comenzó siendo rey muy joven, sin experiencia. ¿Y qué cosa le pide a Dios? Le pide sabiduría. La esperanza también para ustedes brota del don de la sabiduría, de esa sabiduría que Dios da, que Dios concede cuando los hombres, más allá del dinero, del poder y de la riqueza, buscamos lo que Dios quiere como bien para la comunidad. El Señor alaba a Salomón y le dice, ¿por qué no me pediste dinero, no me pediste poder, no me pediste derrotar a tus enemigos? Yo te concedo el don de la sabiduría. Hoy día, en nuestra sociedad, necesitamos acudir a la sabiduría de Dios, porque nos damos cuenta que cuando olvidamos la sabiduría de Dios, en lugar de construir felicidad, en lugar de construir fraternidad, en lugar de construir solidaridad, nos dividimos, creamos odios, creamos barrera, destruimos lo que Dios en cambio ha puesto a nuestra disposición para seguir construyendo y abriendo el corazón a la esperanza. La sabiduría es tan importante, pensemos, por ejemplo, en la sabiduría que tienen que cultivar unos papás, el papá y la mamá, que quieren darle a sus hijos no solamente algo perecedero, sino que quieren darle, por ejemplo, una educación que los haga crecer y los haga alcanzar la estatura alta de humanidad. ¿Cuánta necesidad de sabiduría tienen los papás, siempre en el campo de la educación, para ofrecerle a sus hijos no solamente algo que los satisfaga durante unos minutos, sino la capacidad de encontrar aquel camino que haga de ellos, protagonistas, libres y responsables de su vida personal, de la vida familiar y de la vida de los que viven alrededor de él? ¿Cuánta sabiduría necesita la familia para cultivar la unidad, el amor, para superar la tentación del momento que pareciera ofrecernos nuevas perspectivas y bella perspectiva y que en cambio conducen a la desunión, a la soledad, a rencor de los unos con los otros? ¿Cuánta sabiduría necesitan quienes nos gobiernan, quienes dictan leyes para que lo que dictan como ley sea de beneficio para todos y no solamente para alcanzar más votos en unas elecciones? ¿Cuánta sabiduría necesitan quienes nos gobiernan para que las leyes que rigen el país sean leyes justas, que promuevan la felicidad de todos, que promuevan la vida abundante de todos, que promuevan no solamente la economía y el dinero, sino que promueva sobre todo la vida? ¿Cuánto engaño y cuánta falta de sabiduría cuando por bienes pasajeros se pierden los bienes eternos? Como decía la oración de este domingo. ¿Cuánta sabiduría para saber aprovechar sin duda positivamente los adelantos de la ciencia, de la tecnología, de la empresa? ¿Pero para qué? ¿Para qué sirva? ¿Para qué todas las personas de manera muy solidaria podamos tener vida y vida abundante? ¿Qué sacamos con sacar más dinero si ese dinero en lugar de estar al servicio de la vida produce muerte? ¿Qué ganamos con que nuestras empresas humanas alcancen éxitos, grandes éxitos económicos si después no promueven la vida de los ciudadanos? Necesitamos sabiduría, necesitamos que quienes tienen responsabilidades de conducir los diferentes ámbitos de la vida de la comunidad, busquen esa sabiduría y la busquen allí donde está la sabiduría, donde Dios quiere que todos alcancemos la plenitud de la felicidad. Hay dos ejemplos en la Biblia que nos hacen ver cómo cuando el hombre o la sociedad no busca la sabiduría que viene de Dios, eso se convierte en un daño enorme para las personas. ¿Recuerdan ustedes la descripción que la Biblia hace del pecado original? Cuando Adán y Eva estando en el jardín que Dios había preparado para ellos y les dice que podían comer de todos los frutos de la tierra, el demonio introduce en ellos la tentación de decirle no, Dios le ha dicho no coman del árbol del bien y del mal porque serán como dioses. Pobre hombre, pobre mujer, le hicieron caso a la inequidad del demonio, no le hicieron caso a la sabiduría de Dios y nos dice la Biblia que a partir del pecado original Adán y Eva se dieron cuenta de que estaban desnudos, es decir, que habían perdido lo más grande en la vida, el vivir en un jardín y vivir en la amistad con Dios. Y hay un segundo hecho que la Biblia describe justamente cuando uno en lugar de fiarse de la sabiduría de Dios se fía del engaño que nos vienen de tantos ídolos falsos que se nos presentan como dadores de vida. Cuando la primera comunidad nos dice el libro del Génesis se organizó y quiso construir la ciudad, quisieron construir una sociedad que construyera una torre que llegara hasta el cielo como para decir no necesitamos de Dios. Nosotros podemos construir la sociedad como nuestra inteligencia o nuestro orgullo nos permite. Y nos dice la Biblia que los hombres de ese tiempo del comienzo de la sociedad en lugar de construir se confundieron y en lugar de levantar sus casas, de levantar la ciudad habitable para todos ya no se entendieron más y en lugar de construir destruyeron. Se necesita la sabiduría de Dios y todos necesitamos de la sabiduría de Dios y todos estamos llamados a colaborar para que la sabiduría de Dios ilumine la mente las decisiones de todos aquellos que tienen en sus manos el poder para dirigir la historia de nuestra patria. Pero también el Evangelio nos enseña algo precioso en el momento en que ustedes están viviendo esta realidad. No lo enseña a nosotros y se lo enseña también a aquellos que tienen el poder de transformar decisiones que van en contra de las personas de la sociedad para transformarlas en camino que en cambio favorezcan el crecimiento y el bien de todos. En el Evangelio de San Mateo hemos leído tres pequeñas parábolas podríamos decir tres pequeños cuentos de los cuales Jesús se sirve para enseñarnos una gran verdad. Nos habla de alguien que descubre un tesoro en un campo y que hace va vende todo lo que tiene no se reserva nada vende todo y va a comprar ese campo donde está el tesoro. Se parece también nos dice el reino de los cielos a un mercader de perlas de perlas finas no de cualquier perla sino de perlas finas de perlas auténticas pero ese mercader descubre una que tiene un valor inmenso y que cosa hace vende todas las perlas que tiene y va a comprar esa que es preciosa. Nos dice que el reino de Dios es semejante a una red que el pescador echa en el mar esperando llenarla de buenos peces pero sabemos la red se llena de buenos peces pero también a veces de alguna otra cosa que están en el mar algunos vegetales que están en el mar alguna salga alguna otra cosa que no sirven para comer y que hace el pescador escoge los peces buenos y lo otro lo echa nuevamente al mar que enseñanza tan preciosa para los que están viviendo es esta del evangelio de hoy Jesús se refiere al reino de Dios y nos dice que el reino de Dios es lo más precioso nos dice que es la perla preciosa nos dice que es ese fruto del mar que son los peces buenos y que uno tiene que ser capaz de deshacerse de lo que no vale para mantenerse en lo bueno cuando el Papa en la encíclica de Audato si se refiere a los bienes a la casa común que es nuestra tierra nos dice que si habrá tentaciones de otras perlas que a lo mejor seducen a las personas pero lo que tenemos que cuidar es ese tesoro y ahí todos tenemos que volcar todas nuestras intenciones y todos nuestros mejores esfuerzos la perla fina que vale mucho más que el dinero o el provecho que se puede sacar de la tierra es la misma tierra que es casa de todo que no queremos convertirla en un basural especialmente un basural que van construyendo muchas veces quienes no viven en el sector y lo hacen como el basurero que está detrás de la casa para que otros sufran con eso lo importante que yo no sufra con eso y entonces que sabiduría nos viene de la palabra de Dios queridos hermanos esta es la esperanza que el obispo les quiere traer yo no tengo ninguna solución técnica si les quiero decir que hay solución a los problemas que ustedes están enfrentando y los problemas vienen de el considerar la persona cada persona todas las personas como el tesoro más grande que estamos llamados a cuidar y sin duda alguna el progreso es muy importante y es bienvenido pero el progreso tiene que estar siempre al servicio de la persona y de las personas le queremos pedir al Señor en el día de hoy que nos acompañe en esta esperanza y que le dé a todos aquellos que tienen responsabilidades de tipo económico de tipo social de tipo político aquellos que tienen que tomar las grandes decisiones para el bien común que se dejen iluminar por la sabiduría de Dios que busquen siempre el bien de cada persona de todas las personas especialmente de aquellos que lastimosamente también como lo es la basura muchas veces son los descartados de la sociedad opulenta en la cual muchas veces estamos viviendo cuenten con la cercanía cuenten con la oración y cuenten sin duda con esta esperanza que nos viene de la palabra de Dios y mi deseo para todos para esta comunidad es que de verdad se pueden encontrar soluciones que respeten a las personas que viven en este sector y que respeten la naturaleza que está llamada a ser casa de todo la casa nuestra casa tierra nuestra madre y hermana tierra que tienen toda la razón de cuidar y de proteger que el Señor les bendiga les dé fortaleza y le inculge sobre todo una gran esperanza amén 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 y le inculge de la tierra